Hola amigos de Soy 502, hoy conoceremos un poco acerca de la puesta en escena La Vía Dolorosa, acompáñennos. La Vía Dolorosa es un montaje teatral producido por más de 300 voluntarios de la Fraternidad Cristiana de Guatemala. ¿Qué es lo que tratamos de hacer año con año? Desde la creación hasta su captura, muerte y resurrección. Tenemos cantantes en vivo, tenemos danza, hay 26 señoritas que son parte del cuerpo de danza y 6 cantantes que van a intervenir a lo largo de toda la producción. Esta es mi tercera oportunidad que interpreto el papel de Jesús. Ya fue en el 2010, luego ahorita en el 2013 y 2014. Te cambia la vida, es un cambio total de vida. Pasan muchas cosas alrededor de tu vida al tomar este reto. Es un honor, nunca te puedes creer un papel como este o quizá llegar a meterte en un personaje así porque es demasiado grande la persona que estás representando. Pero es una gran bendición y es algo, un privilegio inmerecido que uno tiene. Las presentaciones serán en el Mega Auditorium de la Frater Ciudad San Cristóbal el 11 y 12 de abril a las 7 de la noche y el 13 de abril a las 9.30 de la mañana y 7 de la noche. Recuerda que la entrada es completamente gratis. Ya lo saben amigos, están cordialmente invitados a esta gran obra. Soy Gaby, soy 502.